El tema de potencial de las redes sociales, ¿de acuerdo? Muchos utilizamos Facebook, Twenty, Youtube, pues para jugar, para compartir fotos, vídeos, para hacer el tonto, para pasar el tiempo, dejad de perder ese maravilloso tiempo, ¿de acuerdo? Porque no os podéis llegar a imaginar lo mucho que os pueden ayudar las redes sociales para conseguir encontrar un trabajo, o buscar colaboradores en un proyecto, hacer triunfar vuestro negocio, buscar ayuda económica para vuestros proyectos. Hoy en día, Marta, las redes sociales son la fuerza del pueblo, son capaces de crear guerras, comenzar una historia de amor, o crear una necesidad ante un nuevo producto. Podemos hacer que un mensaje de la vuelta al mundo en menos de 5 minutos, sin duda, Marta, creo que las redes sociales, para un negocio, son un arma de artillería para hacer triunfar cualquier idea, ¿de acuerdo? Entonces, para... simplemente tenéis que, ante esas redes sociales, todas esas redes sociales, esa gran cantidad de redes sociales, aprender a apretar el gatillo, ¿de acuerdo? Apretar el gatillo para disparar la potencia de las redes sociales y hacer triunfar vuestro negocio. Pues para apretar ese gatillo, hemos traído hoy a uno de los mejores expertos en redes sociales, que es Pedro Rojas. Buenas tardes, Pedro. Hola, Marta, ¿qué tal? ¿Qué tal, Oscar? Muy bien, ahí estamos. Te doy paso ya, que ya tenía la boca seca ya. Gracias por invitarme al programa. De nada, pero es un placer. Oscar, pero cuéntanos por qué has invitado tu particularidad, Pedro. Exacto, Pedro, pues para mí... Exacto. Bueno, Pedro, como había comentado ya antes, es director académico de Inesdi, además de hacer... constantemente le están llamando a diferentes ayuntamientos, diferentes poblaciones para hacer conferencias sobre las redes sociales. Es una persona de gran renombre, además ha escrito varios libros, muy reconocido, sobre el tema de las redes sociales, que tiene una empresa también propia, que puede ayudar a cualquier empresa a triunfar en las redes sociales y a desarrollar proyectos, y me ha pensado que era la persona ideal que nos podía hablar sobre este tema. Es más, hace unos días le comenté que viniera al programa y me dijo, le dije, oye, que no vas a tener... bueno, que vas a tener 30 minutos, que a mí me pareció mucho. Y dice, mira, en 30... puedo estarte hasta 2, 3 horas hablando sobre este tema. ¿Verdad, Pedro? Es verdad. Hay mucho de qué hablar, sobre todo porque hay mucho desconeximiento. Vamos, en la calle, la gente interpreta todavía que las redes sociales podrían ser un entorno lúdico y ya está. O sea, hay gente que todavía vea Facebook como una red para subir fotitos y decir cosas... Sí, sí, no se dan cuenta del potencial que tiene. Exactamente. Y hoy por hoy ya es una herramienta profesional. Entonces, es importante que la gente se empiece a dar cuenta, ¿no?, de cuál es el potencial de la red, sobre todo en estos momentos en que hay tanto desempleo y en donde se puede utilizar esa misma red como un elemento de un canal emprendedor o para ayudar a una emprendeduría o a montar un negocio. Correcto. Sí, hablamos de... empecemos hablando por eso. O sea, ¿cómo utilizar las redes sociales para encontrar trabajo? Sí, hay gente que dice, ¿cómo utilizas? ¿Y envío a mis amigos que tengo trabajo? ¿Qué es lo que harías tú ahora mismo? ¿Te quedas sin trabajo? Sí, mira, aquí el proceso es a la inversa. Realmente no se puede buscar trabajo en redes sociales. Es una utopía. Es posible, pero las probabilidades son muy bajas. Lo que se hace es a la inversa, es decir, dejas que te encuentren a ti, es decir, dejas que la oferta que está ahí te encuentre a ti. Está comprobado que las ofertas de empleo en un 80% se cubren a través de contactos. Es decir, el 20% de ofertas de empleo son las únicas que se publican realmente en las portales de empleo, etc. En el periódico las pocas que quedan ya. Y son esas ofertas las que vemos y las que creemos que son las únicas que existen. Realmente el trabajo se cubre a través de personas que conocemos. Mi primo, mi tío, mi novia, mi amigo, etc. Cuando hay una oferta de empleo te buscan y te dicen que ya puedes entrar o lo que sea. Para que te contraten, te entrevisten, etc. ¿Y qué hacemos? A través de las redes sociales lo que hacemos es darnos un poco más de visibilidad a través de un proceso que se llama marca personal. Y esta marca personal se logra a través de los perfiles sociales configurándola de una manera entre creativa y coherente de forma que funcionen como Google. Por ejemplo, para buscar un ejemplo similar o una analogía. Cuando nosotros queremos buscar algo en Google, colocamos una serie de palabras claves. Los algoritmos que están dentro de redes sociales como LinkedIn, por ejemplo, que es una red profesional, o Twitter, que también existe un algoritmo similar, pues cuando la gente coloca en LinkedIn tres o cuatro palabras claves, aparece una lista de personas que han colocado a su vez esas palabras claves en sus perfiles. O sea, la idea es que tú, así como te posicionas en Google, que tú sabes mucho de eso, pues imagínate que te haya un SEO interno personal o personalizado profesional dentro de LinkedIn. O sea, es una forma de destacar entre millones de personas, hacer que si todos son de color gris, tú seas de color rojo y te vea esa empresa de selección. Sí, porque has elegido bien las palabras que te caracterizan y eso te define y de alguna forma te hace resaltar dentro de un grupo más homogéneo y quedas tú un poco más arriba, digamos lo mismo, resalta realmente. Y esto se logra a través de un proceso que tiene tres patas. Uno es precisamente escoger las palabras claves que necesitas, las que más te definen, que es muy fácil. Veas tu currículum y verás cuáles son las que más te definen en relación a tus habilidades, que es la clave de todo, habilidades y competencias. Una vez teniendo habilidades y competencias definidas, pues puedes escoger esas palabras y colocarlas de forma dentro del texto de tu perfil, que puedan ser leídas por el indexador interno de la red y te escojas cuando alguien busque ese tipo de palabras. Eso es una pata, ¿eh? Luego está la otra, que es la de interactuar dentro de la misma red. De LinkedIn estoy hablando en este caso. Por ejemplo, puedes interactuar dentro de tu timeline, que es como el muro de Facebook, por ejemplo, de alguna forma las personas que no saben de LinkedIn, pues es una especie de muro de Facebook. Y o puedes interactuar dentro de los grupos que ya están creados y que puedes escoger algunos, también buscándolos a través del buscador, ¿vale? O sea, con palabras claves. A ver, si tú eres ingeniero, pues colocarás grupos de ingenieros y te saldrán todos los grupos que hay de ingenieros. Pero tú escogerás el que más te guste, en castellano, en Barcelona, en donde sea. De una vez dentro, interactuando, LinkedIn se dará cuenta de que tú estás allí, que interactúas y te expulsiona un poquitín más. Y, bueno, haciendo todas estas acciones, configurando de forma correcta tu perfil, pues tú consigues que ese posicionamiento se dé y las personas te vayan encontrando mientras tú vas interactuando dentro de él. O sea, uno de los trucos importantes sería mantener muy actualizado el perfil, ¿verdad? Y las palabras clave, tenerlas bien definidas, ¿de acuerdo? Supongo, entonces que, por ejemplo, si un, creo yo, si una persona es ingeniero eléctrico, pues intentar que en todas sus experiencias anteriores ponga ingeniero eléctrico, ingeniero eléctrico, ingeniero eléctrico, etcétera, repetir sin ser demasiado exagerado esas palabras. Pero más que ingeniero eléctrico, de repetir las habilidades. Ahí donde está la clave. ¿Por qué? ¿Porque las empresas buscan habilidades también? Porque los reclutadores buscan por habilidades. Ajá. Gente que sepa de algo en específico. Y como había comentado, hay una tercera pata que va junto con todo lo que tiene que ver con tu concluación de perfil, que creo que ya lo había mencionado, era colocar de forma coherente todas las palabras clave e interactuar dentro de la red. Y la tercera pata era la gestión de contactos. Es decir, si tú tienes muy pocos contactos, bien que bien te va a dar cuenta de que tú no te interesas. Es importante. Exactamente. Como las personas, si no tienes amigos, ¿no? Claro. Entonces, cada vez que adquieres un contacto, en cierta forma, no lo puedo asegurar, en cierta forma, posicionas un punto mejor. Entonces, estas tres acciones, configurar perfil, de forma correcta, controlar las claves, gestionar tus contactos, obtener más contactos de tu sector profesional y luego el hecho del posicionamiento. No, le quería hacer una pregunta sobre la tercera pata. Exacto, lo de los contactos. ¿Cómo conseguir más contactos? ¿Les enviamos un correo electrónico? Aquí hay dos temas. Uno, que no convertirte en alguien intrusivo para otra persona a la que desconocen. Entonces, lo más conveniente, lo aconsejable, es buscar personas de tu propio sector. Y eso es muy fácil porque solo colocas las mismas palabras claves que tienes tú, ya para ser agente como tú. Es decir, que cumplan dos características que tienen identidad similar e intereses similares. Una vez que tienes personas así, puedes invitarlos a que formen parte de tus contactos. De una manera no inclusiva, incluso cambiando el mensaje que LinkedIn propone dentro de su... Para que quede más personalizado. Exacto, la persona lo vea de forma no inclusiva. E incluso buscar en qué grupos están estas personas para que entres a contactarlos a través del grupo. Que se ve incluso menos intrusivo aún. Aquí se aseguran un 70-75% de contactos que te van a aceptar si lo hacen de esa forma. Hay un 25% que no te aceptará. Pero está muy bien que estés de cada cuatro. Pero está muy bien porque es que eso es muy potente. La realidad es imposible conocer a tanta gente por la calle. Y tú puedes decir, yo conozco a un ingeniero. Pero te metes en LinkedIn y puedes conocer a muchísima gente de tu sector. Es súper potente. Y la idea es que no es mágico. Hay que invertir tiempo. Y la idea precisamente es obtener la cantidad de contactos suficientes como para que tus ideas y valores que ofordes al link, pues, tenga algún sentido. Lo que pasa es que te voy a preguntar. Esa red de contactos de LinkedIn tiene que ser potente en el sentido de que puede pasar que si tengas 300.000 amigos, o bueno, contactos en este caso, pero no sean de tu sector. Entonces, ¿con eso conseguirías engañar a LinkedIn y posicionarte? Tienen que ser contactos buenos, me refiero. Sí, mira, en términos de red se llaman contactos orgánicos, que es decir, que son contactos de tu cliente porque te interesan. Entonces, sí, en cierta forma, no es que engañes a LinkedIn, porque LinkedIn no va a medir si son parecidos a ti o no. Pero sí, en cierta forma, te engañas a ti mismo, porque estás encontrando personas que, o estás intentando contactar con personas que puede que no te enriquezcan desde ningún punto de vista, que siempre hay alguien que te enriquece, ¿no? Pero digo, en estadios iniciales, lo más conveniente o aconsejable cuando no tienes ningún contacto y empiezas, puedes hacerlo con esta metodología. Lo que no quita que haya personas que no sean de tu sector que te puedan generar oportunidades, ¿sí? O sea, no quiero ser taxativo aquí, ¿eh? Claro. Lo que quiero decir es que intentar ganar contactos por ganarlo es un error. Pero intentar ganar contactos, así sean fuera de tu sector, está bien. Siempre que tenga coherencia lo que intentas hacer. Estás hablando, sobre todo, de LinkedIn. Supongo que es una de las redes sociales, redes profesionales más potentes. Sí, sí, mira. En los cursos de Inesli, yo no lo había dicho, yo soy directora de Inesli y allí damos cursos en donde la innovación está presente. Es decir, cursos de nuevas profesiones, community management, marketing digital, mobile marketing, recursos humanos 2.0. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de estos cursos se enfocan en la marca personal de la persona que los estudia. Es decir, nosotros hacemos un hincapié y los formamos en diferentes redes sociales. Una de ellas es LinkedIn y los formamos en el resto de redes sociales. Porque entendemos que hay una transversalidad de la formación en donde la marca personal es precisamente transversal a los objetivos o a las materias, las lecciones que se dan durante el curso. Entonces, esta marca personal es lo que define finalmente al profesional. Y es lo que le ayuda, le impulsa a obtener la oportunidad de darla en cuenta. Y es el principal porque es el que se asocia más a la parte profesional. Pero también hablamos de redes como Facebook, Twitter, Google Plus e incluso Foursquare. ¿Por qué? Porque en estas redes también hay ese componente profesional. De hecho, Twitter en España, para tomar otra red, tiene un 90% de personas que están graduadas universitarias, son universitarios licenciados, quiero decir, con carreras, máster y posgrado. Un 90% de los Twitteros activos en España tienen este conjunto de características académicas. Y esto quiere decir que es profesional, o sea, queramos o no, es profesional en España. Entonces, ¿esto qué resultado, o sea, o a qué nos puede conducir? A que tengamos que hacer ciertas acciones dentro de esta red que nos ayuden a posicionar más mejor como profesionales y tenemos un canal activo para ellos. Luego, redes como Facebook, que son consideradas un poco lúdicas o de ocio, allí desmitificamos en los cursos, lo primero que hacemos es desmitificar, sí, la profesora María Redondo, o arroba María Redondo, que oye, que no le he hecho ni un solo de decirlo. ¿Para lo de antes? Por favor, un red. Arroba Senior Manager, y el usuario de Inesdi es arroba Instituto Inesdi, por si nos quieren seguir en la red y allí les contestamos el resto de las preguntas. Si alguien está escuchando el programa y luego quiere saber un poco más, pues en arroba Senior Manager o en arroba Instituto Inesdi o arroba María Redondo. Igualmente vamos a subir, Pedro, toda la grabación, saludo a la cámara, vamos a subir toda la grabación del programa al canal de Criter y Jova de YouTube y ahí pondremos también todos tus datos para que no tengan problemas. Y ejemplificando lo que estás diciendo, lógicamente, también lo subiremos a Facebook y a Twitter. A lo rey, a lo rey. Muy bien, sí, avísenlo porque en Inesdi también tenemos un canal de YouTube. Sí, así compartiremos y tendremos más potencia, tendremos más ranking. Porque la intención es que las personas sepan que hay maneras de que lo pueden obtener o pueden utilizar las redes sociales como una nueva profesión para reciclarse, etcétera, etcétera. No es solamente utilizar la red para buscar empleo, pero puedes utilizar la red para reciclarse, etcétera. Es que digamos que el que, me estoy dando cuenta, que el que sabe de redes sociales y sabe cómo promocionarse en YouTube, en LinkedIn, en Twitter, etcétera, en todas las redes sociales, va a tener siempre mucha más fuerza que cualquier persona de calle que no lo sepa. Va a ser todopoderoso. Yo hablo con diputadores prácticamente cada dos semanas, tanto que con ellos o tengo charlas con ellos. Y lo que veo cada vez más es que solicitan candidatos para profesiones de cualquier tipo de protocolo en concreto que le haga atención al cliente, en donde ya necesitan que esa persona que sabe atender clientes y sabe de protocolos, etcétera, ya sepa o tenga en características o competencias sociales, es decir, que haya manejado las redes sociales, porque ahora los CRM se están integrando a las redes sociales y el cliente ya quiere preguntar lo que sea por Twitter. Yo, por ejemplo, mi banco, Banco Sabadell, a ver si puedo decir si es... No pasa nada, a ver si no se va a hacer un préstamo. Yo tengo como banco Sabadell y me gusta porque yo un domingo a la tarde, a las 3 de la tarde, me da la hora más chunga, pues lo voy a contar todo por Twitter. Oye, ¿qué necesito saber? O sea, está muy bien, oye, está muy bien. Y me responden. Sí, sí. Y me dicen, pues danos un teléfono que están apuntando, te lo podemos decir por Twitter. Vale, me llaman. Si se hacen las cosas bien, se consigue hasta publicidad gratuita. Es lo que tenéis que hacer en vuestros proyectos, hacer las cosas bien. Sí, pero con esto que acabas de contar, ¿no crees que entonces Internet no se ha convertido en esclavos 24 horas enganchados a la red? No, fíjate, yo creo que no en esclavos, al contrario, nos ha abierto una cantidad de posibilidades, porque si ves Twitter es prácticamente todo otro teléfono. Abrir una cuenta de Twitter es abrir prácticamente una línea telefónica más, una extensión más. En vez de tener tres líneas de teléfono, tienes cuatro, solo que una se maneja o se gestiona de manera diferente. Entonces, bueno, funciona ahora sí. Antes te hemos cortado, te hemos avasallado la pregunta sobre LinkedIn. Me parece que te has dejado una pata de la silla. No. Pero te lo estoy complicando la vida porque no te acuerdas qué pata faltaba. Y vamos por la tercera. No, sí, sí. Posicionamiento, los contactos. Sí. La coherencia. La coherencia. No, no, la actividad. Exacto. Son tres patas. Son tres patas. Actividad, que es tanto en grupos como en el timeline, posicionarse dentro de la misma red y la gestión de contacto, es decir, crecimiento de contacto. Esas son las tres patas. Bueno, no sé si antes me lo estoy... No, no, está bien, está bien. Si os que me he imaginado una silla con cuatro patas, no sé por qué. Esta es una silla de tres. Esta de tres hay que estar ahí aguantando. Entonces, aparte de LinkedIn... Y que no te he niído de Facebook. Exacto. Pues mira, comento, en Facebook, como decía, los alumnos de Netflix, donde a que les explicamos del principio, que no lo explicó, yo lo expliqué a Profesor con María Redondo, desmitifica lo que es Facebook desde el punto de vista lúdico y les enseña cómo puede utilizarse Facebook desde el punto de vista profesional. Ya que es algo muy interesante porque la mayoría va con paradigmas absorbidos de épocas anteriores, en donde, claro, lo primero que viene de Facebook fue a los cuatro millones de colegio o a la gente de la universidad y, claro, con esta gente tiene mucha confianza y lo que hace es compartir contenidos comprometedores, porque llámalos de alguna forma. Si hay gente en Bañado o... Claro, claro, sí, sí. Lo peor que puedas compartir es lo que más me gusta va a tener. Y a esa edad. Claro, claro. Hay muchas cosas que compartir comprometedores. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Pues bien, entonces, desde ese punto de vista, pues la gente ha tenido a Facebook dentro de un concepto errado, porque el Facebook tiene muchísimas posibilidades y cuando la gente tiene miedo a utilizar Facebook como la venta profesional es simplemente porque desconoce cómo funciona la venta como está y cómo configurarla para que funcione de la misma forma que funciona tu vida. Te explico. En nuestra vida normal, presencial, digamoslo así, no normal, sino presencial, pues nosotros hablamos con las personas que tenemos a nuestro alrededor con unos grados de confianza diferentes. A una persona le tiras algo comprometedor y a otra, ¿no? Porque no cabe, porque no tienes la confianza suficiente. Y hay la creencia de que en Facebook tienes que compartir todo con todo el mundo. Y no es así. Facebook es perfectamente configurable por listas de amigos en donde tú puedes separar o segmentar a los diferentes amigos por las mismas listas mentales que tú tienes en tu cabeza cuando separas a tus amigos en la vida presencial. Lo puedes hacer de forma virtual en Facebook. Y compartir cada contenido con las personas que tú hayas elegido compartirla. Y si tienes muchas, por ejemplo, yo tengo un montón en mi familia, pues mi lista se llama Cloud Sandler, por ejemplo. Y con ello, pues nos tengo que apuntarlos uno a uno. Y ya yo sé que todos están allí. Y digo, compartir esta foto que me tomen no sé dónde, que es mía, privada, y no quiero que nadie más la vea. Pero quiero compartir con mi familia. La gente no se da cuenta de las opciones de privacidad. Y es más, muchas veces recibimos cada seis meses o cada año un cambio de privacidad de Google que la gente dice, ok, pero eso hay que mirárselo con lupa. Porque también, perdón, de Facebook, hay que mirárselo con lupa. Porque yo creo también que la misión de Facebook es poder compartir lo máximo sobre ti. Hacer público lo máximo sobre ti. Y eso es lo que ellos quieren. Pero nosotros supongo que tenemos que jugar con eso y saber que tenemos nuestros derechos y nuestra privacidad, claro. Pues no, María Redondo es experta en esto y lo explica perfectamente en las clases de Inesville, de cómo configurar la privacidad. Y luego da una parte empresarial que es importante, que gaza un poco con lo que estamos hablando aquí. Porque muchas personas piensan que pueden tener dos perfiles. Ah, yo tengo dos perfiles. Uno no me importa bien, uno no me importa mal. Cuando en realidad no puedes tener dos vistas. No, claro. Incluso Facebook, si descubre los dos perfiles, te los puede cortar porque es ilegal dentro de su canal. Te los puede ganar, sí. Y tal, ¿verdad? Entonces, hay una clase en nuestra Inesville en donde se da también cómo crear una page o si tú quieres ser un poco más formal y tener un entorno profesional, porque tengas una page que incluso puede configurarse en HTML y ser tu propia página web. Incluso a veces, no sé si te estoy quitando tu negocio, pero a veces... No, no, no. Qué va, yo en mis negocios es más, para el tema de los negocios es muy importante el tema de las redes sociales, porque metes cualquier link en las redes sociales y si lo sabes distribuir bien y que la gente le guste y tal, esa página web puedes hacer que suba, pero como la espuma. Es importantísimo. Van cogido desde la mano. El posicionamiento web y redes sociales es muy importante. Es un poco lo que enseñamos allí en Inesville, ¿no? O sea, cómo configurar tu página y luego configurar tu perfil y te quitamos los miedos en Facebook para que además, si tú te vas a graduar en alguno de los cursos de Inesville, que si yo pones tú de marketing digital o de social media management, si te graduas en ellos, en el de mobile, tienes que salir con una marca resplandeciente a la calle, en donde la gente te mire y sepa que tú sabes hacer de eso. Y en cierta forma, si no configuras tus diferentes perfiles, no tienes una credibilidad X para las personas que podrían ser tus clientes. Es lo bueno, creo, Pedro, del mundo virtual, que siendo poco o teniendo un negocio pequeño, si lo sabes hacer bien, puedes parecer que eres muy grande y entonces rápidamente puedes crecer. Antiguamente, pues para ganarte una reputación y tal, imagínate una fábrica o una marca, pues necesitaban miles de comerciales. Ahora podemos utilizar a la masa de Facebook, a la gente, a todos los usuarios, para hacer llevar nuestra noticia a todas partes de la Tierra de forma rápida. Sí, pero con cuidado, porque la parte táctica es lo que, y aquí es importante retratarlo, erróneamente es por la cual la mayoría de las empresas comienzan y no es así. O sea, no se trata de montar una página de Facebook hoy, se trata de ver primero, necesito una página de Facebook y antes que eso, ¿qué metas tengo yo dentro de mi empresa que puedan tener objetivos en los cuales necesito una página de Facebook? Y a partir de allí, con un análisis interno y un análisis externo de las condiciones, determino si dentro de mi objetivo está utilizar Facebook como un canal, no como un fin, sino como un medio. De comunicación. Exactamente. O del medio que necesite para comunicar, para distribuir, etc. Pero siempre como un medio, no como un fin. Porque muchas empresas ven Facebook como un fin. Necesito tener Facebook. ¿Por qué? Ah, no sé, porque el vecino lo tiene. No. Es que necesito tener Facebook. ¿Por qué? Porque tengo un objetivo que es, por ejemplo, tener más clientes. O tener una base de datos mayor. Y lo utilizo para captar. Porque a veces puede hacer daño de incluso tener Facebook, porque el otro día yo estaba visitando una página web para mirar unas llantas para el coche y unos neumáticos, y me metí en el Facebook y vi que no tenían actividad desde hacía dos años. Y entonces dice, uy, aquí pasa algo, ¿sabes? Y seguro que tienen actividad empresarial y están vendiendo muchas ruedas, pero no le están metiendo caña y la tienen ahí publicitada y le está haciendo daño, ¿verdad? Eso pasa en un grupo de lo que es porque dentro de One Company, que es donde atingimos bien que no esté de esta naturaleza, de este tamaño, vemos que estas empresas, por ejemplo, el pasar es muy común, ¿eh? Alguien le diseña una web y entonces le diseña de una web, si quieres te hago los perfiles de Facebook y Twitter, ¿qué es que estamos en esto? Sí, claro. Y ellos piensan que eso es hacerlo, que es magia. Hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Eso es, no, pues en The Plan Company, no nos hemos dado cuenta, por ejemplo, por cierto, arroba The Plan Company, si tienen alguna pregunta sobre pymes o sobre cómo entidad de las redes sociales, ahí los atendimos con gusto. Y entonces el tipo de empresas comienza así y claro, esto no funciona. No hay resultado dentro de un esquema en el que no se sabe qué se va a hacer. Es como que si yo te compro un teléfono y digo, ¿y ahora qué hago con esto? Claro, te compras lo último, un Samsung de esto y... Si no tienes línea telefónica, es algo así, ¿no? Correcto. Con tu permiso. Sí, claro. Por supuesto, estoy balanzada yo. No, te iba a preguntar, volviendo al inicio que decíamos, ¿cómo utilizar las redes sociales para encontrar empleo, no? Nos decía, no tienes que esperar a que te busquen, sino a que te encuentren, ¿no? Con ello, quiero decir, ¿es necesario tener un perfil en todas y cada una de las redes sociales que existen? No, la respuesta es no. Tienes que tener objetivos al principio. Las redes sociales, fíjate, no solapan ni eluden al proceso tradicional de búsqueda de empleo. Esto es otro error. Hay gente que dice, bueno, las redes sociales, venga ya, no tengo que buscar de la otra forma. No, las redes sociales complementan su búsqueda de empleo tradicional. Pues sigue buscando igual, solo que ahora tienes un complemento más del abanico que te va a ayudar, que son precisamente las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que verificar, primero, cuál es tu inversión de tiempo o cuánto tiempo puedes dedicar a las redes sociales, verificar en qué redes sociales está la mayoría. La mayoría de las personas que tienen profesiones similares a las tuyas y dentro de ese esquema escoges dos, por ejemplo, o una al principio y a partir de allí te das cuenta cuando ya gestiones esta red bien con todo lo que te acabo de decir, los grupos y el posicionamiento y la gestión de contacto, las tres patas, pues ya puedes pensar en pasar a otra. Incluso va a pasar de forma natural. Y tú mismo encontrarás una vez que estés en la red, cuál es tu camino natural y en qué redes te desempeñas o te mueves. Dependiendo de tu profesión y dependiendo de los intereses y las identidades que encuentres allí. Pero sí sugeriría comenzar con LinkedIn siempre, porque no sé qué profesiones puede tener cada quien. Sí, sí. Los que me están escuchando a mí en la radio, pues si me solicitamos un inicio, una guía, pues entrar con LinkedIn y a partir de allí, pues ver en los usuarios que están dentro de su misma red, comunidad, ver en qué redes están ellos. Además de esas, y así que es una pista de dónde invertir el tiempo. Y una preguntita también que me han hecho muchos compañeros y conocidos. ¿Es necesario crearse una cuenta de LinkedIn de pago? ¿Nos podías decir en un minuto las diferencias entre pago y gratuito? Sí, mira, para nada necesita, nadie, crearse una cuenta de pago para tener mejores resultados. Vas a conseguir lo mismo, ¿no? Sí, básicamente sí. Yo aconsejaría una cuenta de pago para alguien, al contrario, un headhunter o alguien que se dedique a buscar candidatos allí sí, para trabajo o a una empresa. Allí sí. Yo nunca, por ejemplo, yo nunca he tenido cuenta de premium en LinkedIn. Entonces ya es suficiente, entonces vas a verlo. Vale, vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Ahora seguimos tomando un café y comentando en redes sociales. No, pero a mí me encantaría que volvieras otro día porque realmente es muy interesante. Es muy interesante todo lo que cuentas. Cuando quieras. Y como has dicho, tenemos para hablar, vamos, horas y horas. Yo estoy a la orden aquí en Instituto Ines. Pues muchas gracias. Os recuerdo, podéis encontrar a Pedro en Twitter en arroba señormanager. Es así, ¿no? Sí, así es. ¿Alguna red social más que quieras comentar? Mira, Google Plus es muy importante para perfiles tecnológicos o técnicos, ¿sí? En donde se manejan tecnologías para dar redundancia. Y luego está Foursquare, que si tienes un local. Todo está hablando, sí. Sí, digamos, es muy importante que empiezas a darte cuenta cómo utilizarlas. Pues seguiremos hablando de todo esto. Gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros. Oscar, otra semana más. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias.